Hey que rollo mis kings como estan? Espero que esten de lo mejor el dia de hoy ya saben que yo soy Wintry Sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el dia de hoy les traigo el gameplay y review de el paquete del dia del juicio Un paquete que me habian estado pidiendo bastante Ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial Suscribirse a absolutamente todo el mundo que este viendo este video Y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien Código Winty que extraen en la tienda de Fortnite para estar tosquisimos y ser un chavito bien Y el dia de hoy quiero mandarle saludos a Stefan Molina, a Jesús Sánchez, a Sammy, a Iván, a Angelo Tanta A Diego Vásquez, Fabricio, a Efren Callejas Muchisimas gracias por sus compras con el código de los dioses del Olimpo Ya saben que si quieren que los salude en un proximo video Recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando en un proximo video Ahora si dicho esto comencemos Y bueno BandaMax vamos a iniciar el review hablando de obviamente como siempre de todas las skins del paquete Pero vamos a ir hablando una por una con todo y su mochila Primero que nada cabe recalcar lo que contiene este paquete El paquete del dia del juicio que esta disponible siempre normalmente solamente por tiempos de Halloween Contiene la skin de Katrina con su mochila luto lumbar Contiene tambien la skin Willow con su mochila muñequita Y por ultimo la skin luz negra con su mochila a la sindigo Todas estas skins vienen en el paquete por 277 pesos mexicanos O alrededor de 15 dolares americanos Asi que bueno iniciando vamos a empezar con el primer atuendo Katrina junto con su mochila luto lumbar Este atuendo de Katrina no tiene ningun estilo Al igual que su mochila simplemente es la skin Ya saben que yo siempre califico las skins por su diseño Por su jugabilidad por su relación calidad precio Que en este caso no se lo voy a dar sino al paquete completo Y por ultimo les doy una calificación general Asi que vamos a empezar hablando del diseño de esta Katrina Es como un estilo calavera con flores de senpasuchitl O algo asi es lo que parece Que son flores muy representativas por lo menos aqui en Mexico De el dia de muertos Lo cual me hace mas similar que de Halloween Mas que nada que sea como un pequeño guiño a el dia de muertos Como la skin de Dante y de Rosa El diseño es bastante bueno bastante genial Yo creo que es un atuendo bastante infravalorado Por lo menos yo no lo he visto demasiado en Fortnite Pero a mi me parece bastante bueno Me gustan los colores que tiene Que son muy apagados son negros nada mas Con un poquito de florecitas Creo que le dan un tono bastante bastante bueno Ahora pasemos a lo que viene siendo su jugabilidad de la skin La cual es bastante buena Es una skin super delgadita Creo que a pesar de tener estas como espinas en la cabeza Y de estar llena de flores La skin se siente bastante agil para jugar con ella Los colores oscuros Los tonos de negro También te ayudan bastante a camuflarte en las sombras Ahora pasemos por ultimo A lo que viene siendo su calificación general Esta skin del paquete Yo creo que es la segunda mejor Me parece bastante buena Y como les digo es super infravalorada Y por lo menos a esta skin Yo de calificación Le daría un 8 de 10 Es una skin muy buena Que me gusta muchísimo Las combinaciones que le puedes hacer Aunque no sea 100% real o verídico Yo siento que si es como les dije anteriormente Algún guiño a la celebración del dia de muertos Ahora vamos a pasar a la segunda skin Mencionada en este paquete De el dia del juicio Que viene siendo la skin de Willow Junto con su mochila muñequita Esta skin de Willow contiene dos estilos El primero es un estilo normal Parece la llorona Parece la de la pelicula de Laro La niña que salia de la televisión No se si la recuerden No les voy a poner imágenes Porque muchas personas que ven estos videos Son niños y no quiero asustarlos Lo dejo a su imaginación O a los que quieran busquen a la niña de Laro Si es que no la conocen También a la llorona Y se parece bastante Creo que también es como algún estilo de referencia No al 100% Pero mas o menos Y también es una muñeca voodoo Su segundo estilo es exactamente el mismo Simplemente le agregan una cabeza grandota Las muñecas voodoo Para quien no lo sepan Son estilos de artículos Que son como de brujeria Y mas que nada son referencias en Halloween Por las brujas Por el dia de muertos Por pues todo este tipo de celebraciones Que se hacen en estas temporadas Y un muñeco voodoo Pues es prácticamente el muñeco de una persona Que cuando le haces algo A la persona le va a pasar lo mismo Así que la mochila está bastante genial Bastante tétrica La historia de este personaje Creo que si asusta bastante Y creo que como skin También da bastante miedo encontrártela Así que es una buena skin Si te gustan las skins terroríficas O si quieres una skin para Halloween Para mi en este caso Esta skin es la de mejor diseño De todo este paquete Y creo que es por la que la mayoría Se compran todo el paquete Ahora pasemos a lo que viene siendo Su jugabilidad De la skin de Willow La cual es bastante brutal Bastante buena Es una skin super delgadita Al menos sin la cabeza de voodoo Se siente super bien jugar con ella Las partidas que yo estuve jugando Se siente super super ágil Ahora pasemos a lo último La calificación general A esta skin de Willow Recuerden que las calificaciones de Halloween Son diferentes a las calificaciones Que pongo normalmente Así que un 9 en una skin de Halloween No es lo mismo que un 9 en una skin normalita Así que esta skin para ser de Halloween Yo de calificación le voy a estar dando Un 9.3 de 10 Una skin bastante brutal Bastante buena Me gusta también el concepto De ser una muñeca voodoo Ahora pasemos a la última skin De este paquete Que viene siendo luz nocturna Junto con sus mochilas Que son sus alas Esta mochila sinceramente A mi no me gusta mucho Yo tengo unas muy parecidas De un pase de batalla Son unas alas igualitas Pero en negras Normalmente no me gustan mucho Las alas de mochilas Ya que siento que son bastante estorbosas Esta skin también tiene dos estilos Pero no cambian en nada Más que el brillo Que tienen los huesos morados Que tiene la skin Lo puedes prender O apagar el brillo Esta skin yo siento que es lo peorcito Pero igualmente no es mala Tiene colores bonitos A mi me gusta muchísimo el morado Aunque lo único malo de esta skin O por lo que yo le bajaría bastantes puntos Es porque es muy similar A muchas skins que ya hay Como el de cripticos Si no mal recuerdo Que es el que tiene la mochila De la columna vertebral También el grafitero Todas estas skins se parecen bastante De hecho son lo mismo Nada más cambian los colores Pero el punto positivo De su diseño de esta skin Son los huesitos morados Me recuerda mucho al Skull Trooper morado A todas las personas Que les guste el Skull Trooper morado Y lo quieran Pero bueno Lamentablemente esta skin Ya no se puede conseguir La del Skull Trooper morado Ya que es una skin exclusiva De Personas Super OGs Si te gusta el Skull Trooper morado Y no tienes manera de conseguirlo Yo te recomiendo bastante esta skin Ya que se parece muchísimo Tiene igualmente el color negro Y los huesitos morados Realmente es exactamente Casi lo mismo que el Skull Trooper morado Para las personas que les guste esta skin Ahora pasemos a lo que viene siendo Su jugabilidad La cual es bastante buena La skin por ser negra Casi no llama la atención No es de lo más delgado Pero igualmente si se siente Un cuerpo normal Delgado como cualquier skin de hombre Así que ahora pasemos A lo último que viene siendo La calificación general Es una skin que como les digo El diseño me parece bastante bueno También me gusta su jugabilidad Lo único malo Y por lo que le voy a bajar bastantes puntos Es porque su cuerpo es muy parecido A muchas otras skins Hasta del mismo color Así que por este simple punto Yo a esta skin de calificación Le voy a estar dando Un 6.2 de 10 Una skin baja Pero ya les dije Los motivos por los cuales Les pongo esta calificación Ahora pasemos por último A la relación calidad-precio Y a la calificación general Del paquete Este paquete cuesta 277 dólares O alrededor de 13 dólares americanos Como se los dije anteriormente Esto es más o menos Como si cada skin individual De este paquete Te costaran 800 pavos O alrededor de 80 pesos O 4 dólares americanos O 3.5 dólares Más o menos Así que son skins Bastante baratas Creo que por lo que te ofrecen Están súper bien Más que nada Willow y la Katrina Yo te las recomiendo bastante Yo estuve jugando con ellas Y están muy muy bien Si tienes la duda De comprarlo Y si me preguntarías A mí Si creo que vale la pena Comprarlas Yo te diría Absolutamente que sí Y más por el precio Que tienen Y también recordando Que estos paquetes No vuelven después De las temporadas De Halloween Así que de calificación General a este paquete De el día del juicio De calificación En general Por las tres skins Por el precio Por su relación Calidad-precio Yo le voy a estar dando Un 8.5 de 10 A este paquete Un paquete bastante bueno Así que amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que se hayan divertido Que les haya entretenido Un rato Y sobre todo Que les haya ayudado A decidir si comprar El paquete o no Ya saben que si fue así Ustedes me ayudarán a mí Utilizando el código De los dioses del Olimpo Código Winty Kestrel En la tienda de Fortnite Para estar tosquísimos Recuerden mandarme Las capturas de compras A cualquiera de mis redes sociales Y los voy a estar saludando En un próximo video Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Ya saben que yo soy Wintry Sean felices Cuídense mucho Y nos vemos hasta la próxima Pero antes los voy a dejar Con unos cuantos combos Para cada una de las skins Cortesía del tío Astronova ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!